Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Ande Erchel, cuya relación con Hakan Sabank sigue en pleno apogeo, regresó al país tras sus vacaciones en el extranjero. Al enterarse de que había miembros de la prensa en la puerta cuando salía de un apartamento, Erchel se dirigió rápidamente a su automóvil que lo esperaba. La bella actriz Ande Erchel llama la atención con sus publicaciones en las redes sociales. Hakan, hijo de la pareja Homer Arsuz Sabank, una de las figuras célebres de la socialite la actriz Ande Erchel, quien resultó estar enamorada de Sabank. Se reflejó en los lentes de sus fans lado a lado en un mismo lugar. Erchel y Sabank aparecieron juntos ante la cámaras por primera vez en el aeropuerto de Estambul el 6 de marzo. Tras su regreso de las vacaciones en París, Ande Erchel fue visto saliendo de un apartamento en Arnabutco y el otro día, Erchel, quien regresó al país después de unas vacaciones en el extranjero con su amante Hakan Sabank y Arsuz Sabank, escuchó que había miembros de la prensa en la puerta y rápidamente se dirigió al auto que lo estaba esperando. Los reporteros dijeron, la señora Arsuz la acompañó de vacaciones con el señor Hakan. Por primera vez compartiste una foto con Hakan. ¿Qué? ¿Te gustaría decir? Erchel se contentó con decir buenas noches a la pregunta.